¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy domingo toca un vídeo muy muy especial porque después de más de 4 años vuelvo a esta página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuál es. ¡Let's go! Y chicos y chicas, os presento CSGOC, una página de Crash. ¿Qué significa esto? Como veis, va apareciendo un multiplicador. Tú depositas una skin o una cantidad de dinero y, por ejemplo, si depositamos 100 dólares y lo sacamos al multiplicador 3, ganamos 300. Es así de simple, es muy muy sencillo. Y de hecho esta página me encanta porque tiene dos modos, el normal y el extremo. ¿Qué quiere decir el extremo? Que como veis, peta en el 1 o ganas más de un por 4, lo que es una auténtica barbaridad. Así que primero os voy a enseñar cómo depositar porque chicos y chicas, tengo un montonazo de códigos de descuento para vosotros y además que os añade balance. Así que si vamos a rellenar y ponéis este código OVTQ2, que lo tendréis en la descripción, ganáis un 20%. Pero es que además, atención, si ponéis el código BLACK7 como vais a ver aquí, os van a dar, si no me equivoco, un dólar al balance. Y además si utilizáis mi link en la descripción, 0,3 dólares más, lo cual es una auténtica barbaridad. De hecho acabáis de ver cómo se ha añadido un dólar completamente gratis. Así que podéis probar la página sin que depositéis. Eso sí, si depositáis, que es lo que más conviene, tenéis distintas formas de hacerlo. Tenemos tarjeta, tenemos e-wallet, tenemos criptomoneda, skins, que yo creo que es lo que más se debe utilizar. También Paypal, PaySafeCard y bueno, aquí tienes todo junto, ¿vale? Así que dicho esto chicos y chicas, como veis, tengo 1.001 dólares. Si depositamos dinero, ¿qué tenemos que hacer? Comprar las skins, porque es la que vamos a utilizar a la hora de jugar al Crash. Así que vamos a poner precio máximo, pues 50 dólares y vamos a empezar a comprar. Venga, compramos una de esta, otra de esta, no sé, vamos viendo chicos y chicas y vamos a ver qué tal. Hace muchísimos años que no juego a este tipo de páginas. Ya me diréis en los comentarios si os gusta este estilo de páginas, si queréis verlas más. Así que no sé si esta me va a dar, no me va a dar. Vamos a comprar estas skins que aparecen en pantalla. ¡Las tenemos chicos y chicas! Y ahora aquí empieza lo gordo. Podemos hacer un por 99, acaba de salir. Y esa semejante barbaridad. Podemos probar el modo extremo o el modo normal. ¿Qué probamos? A ver, el extremo es que como veis peta muchísimo, yo creo. Pero es que en el normal llevan una racha de locos. Yo creo que voy a ir al modo extremo. Vamos a poner... Voy a poner esta skin a un por 4. Vamos a empezar chavales, vamos a empezar. ¡Por favor que no peta al principio! ¡Por favor! A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Y antes no lo puedo ver, tío. A ver, si ganamos un por 4. O sea, me tienen que petar 4 seguidas. Vamos a darle tráileres, chicos. Otro por 4. Por favor, modo extremo. Empezamos bien. Pero yo, chavales, soy una persona que nunca se rinde. Yo voy a por ello. Así que vamos a poner otra skin. A ver. En algún momento, en algún momento, tiene que salir del más de por 1. Pero ese no es el caso. Por favor, ¿qué estampada me estoy metiendo? A ver, intenta atraparlo más rápido. He perdido 3 skins. O sea, si ahora consigo un por 4, me libro. Voy a poner por 5. Voy a poner por 5. Voy a poner por 5. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Corre la gallina. Eso que significa que, como mínimo, va a llegar a por 4, chicos y chicas. El caso es, podemos retirarnos cuando nosotros queramos. Simplemente le tenemos que dar a atrápalo. Pero el por 4 está totalmente garantizado, si no me equivoco. Así que, chicos y chicas, yo voy a confiar en el por 5. Vamos a ver, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya está. Lo quito. Lo quito. Lo conseguimos, chicos y chicas. Tenemos nuestro primer cuchillo. Que, hablando de cuchillos, se me había olvidado que la semana pasada os dije que si conseguía un cuchillo era para uno de vosotros. Aquí están los 3 ganadores, chicos y chicas, del sorteo de la semana pasada y esta semana. Si comentáis en este vídeo, entraréis en el sorteo de este maravilloso M9 o incluso alguno más. Vamos a ir viendo que, por cierto, por 28. Por eso el modo extremo es una locura. Volvemos al modo normal. Modo normal que veo que sigue muy, muy fuerte. Vale, voy a poner... Estas páginas son muy peligrosas. Si es que te vicias, jugar con responsabilidad, como siempre. Es que, claro, en modo extremo... No me jodas que en el modo extremo... Yo estoy flipando. Me voy. Me voy del modo extremo y hay dos seguidas. Vale. Acaba de salir un 6,62. Un 4,60... Yo creo, personalmente, chicos y chicas, que va a ser un 1,5. Y yo confío que va a ser un 1,5. Así que voy a poner 100 pavos. Si conseguimos el 1,5, ganaríamos 50. Yo es que confío bastante que va a ser un 1,5. Bueno, a ver, es que ahora volvemos a confiar en el 1,5. Tengo la sensación. Tengo la sensación, chicos. Tengo la sensación. Venga, por favor, eh. ¿Qué le hemos cagado antes? No hagamos dos cagadas seguidas. 1,3. 1,4. Y 1,5. Conseguimos estos guantes tan maravillosos, chicos y chicas. Hemos recuperado dinero. Y es que el modo extremo este tiene que petar muchas veces el modo extremo. Y estaremos ahí, chicos y chicas. Cuando pete 20.000 veces, ahí estaremos. Vale, acaba de hacer un por 3. ¿Ok? Es aquí, claro. Puedes hacer en plan... Mira, te pongo todas estas skins, que son muchas. Y me las juego al 1,2. Vamos a probar suerte. Por favor, eh. Es mucho dinero. ¡Soy retrasado! ¡Soy retrasado! ¿Cómo que 1,3? ¿Cómo que 1,3? ¿Qué es esto, tío? ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Por irme de listo! Vale, voy a confiar en el x2 aquí. Y voy a ver el modo extremo cómo va. El modo extremo se acaba de lanzar, chicos y chicas. ¡Qué liada! ¡Qué liada, por favor! ¡Qué liada! Y sigo liándola. Tengo que hacer una apuesta tocha en el modo extremo, eh. Para recuperar. Y así vamos a despedir el vídeo, eh. Tengo que hacer una apuesta tocha en el modo extremo, tío. Bueno, el modo extremo... Estoy flipando. ¡Va volando el modo extremo, eh! 7,61. Vale, voy a confiar que se estampe varias veces, chicos y chicas. Y vamos a hacer la última apuesta y más arriesgada. Este... No sé por qué, chicos y chicas, pero me está llamando el carambite. Me está llamando el carambite, Tiger Tooth. Me está llamando el carambite, Tiger Tooth. Y no es el modo extremo. ¡Qué puta liada estoy haciendo, tío! ¡Qué puta liada estoy haciendo! ¿Cómo puedo ser tan malo? ¡Vamos! ¿Alguna vez tendremos que acertar? ¡Por favor! ¡Por favor! Es que no puedo mirarlo. Lo paso muy mal, tío. Lo paso muy mal. He puesto un por 5 ahora, eh. Me he puesto un por 5 ahora. ¡Corre, pollo! ¡Corre, pollo! ¡Vuela! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No more! ¡No more! ¡Por no! ¡Al 5! ¡Al 5! ¡Sí! ¡Hemos recuperado todo lo que habíamos perdido! ¡Hemos recuperado todo lo que habíamos perdido, tío! ¡Por 10! ¡Por 10! ¡Por 13! Me hubiera puto hinchado. Me hubiera puto hinchado. Pero bueno, lo celebro. Lo celebro, chicos. Lo celebro. Vale, vamos a hacer una cosa. Dos modos extremos. Al por 20. Y que sea lo que Dios quiera. El primero lo ha lanzado. ¡Se ha lanzado! Acabo de hacer un por 20, eh. O sea, ¿son cuántos serían? ¿20 por 40? ¡Mucho dinero! Creo que serían 800, ¿no? A ver, a partir de por 4 es cuando empieza la cosa a sudar. Es a partir de por 4, eh. Aquí ya me podría retirar. ¿Pero somos leones o huevones? ¿5? ¡Ay, Dios mío! Me estoy mareando. ¡Ay, Dios mío! Me estoy mareando. ¡Me cago en la puta! ¡Qué lástima! ¡Había P! ¡Había P! ¡Había P! ¡Había P! La última me la juego y ya está, eh. O sea, ha sido... A ver, va a petar, chicos. Va a petar. O sea, va a petar. Todo lo sabemos en 3, 2, 1 y... Estaba claro, pero es que no puedo más con mi vida, chicos y chicas. Y con esto, chicos y chicas, voy a retirar este menú de Bayonetta que va a ser para uno de vosotros que comente en el vídeo del día de hoy. Así que dicho esto, millones de gracias a todos. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!